Patología forense, autopsia craneal. Se coloca el cadáver en decúbito supino. Una vez separado el cuero cabelludo, efectuaremos una profunda incisión, separando a ambos lados los colgajos. Cortaremos sin reparos la penurosis temporal, quedando el cráneo al descubierto. Acerraremos firme movimiento circular, procurando no dañar el cerebro. A continuación, introduciremos el escoplo, y con suma delicadeza, se procede a la extracción del cerebro. ¡Gracias! 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 Una chica con la cara estampada, encontrada brutalmente asesinado. Enriqueña condena descarrilado, cadáveres despeñados, candinados. Todos los comillas han sido cúmplos, bien esposos, capricas, tendinados. Aumentar la violenta, crean la pasanta locura, sed abajo el asesino, venga y estremato, duro. Psicopatón, pero no peden hasta un confeso Obresó machista, violadores y exceso Un pericópoles y el mundo lo trabajó Fuentes lobos, pues un bebé, ahora gajo Dentro de la puerta rico de la red Alguien está muy desesperado Puedes ir cogiendo yo la fe Si quieres ser devorado Puedes contar conmigo No voy a estar ombligo Puedes contar conmigo No voy a estar ombligo Puedes contar conmigo, vos son disfrutón Entre secos varios en tu poblador No digas, entrañas con devoción Serás un perfecto objetivo Puedes contar conmigo Historias del sentido Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo Historias del sentido Puedes contar conmigo Muy contento Muy contento Hacia con momento Preparado El coche afilado Puedes contar conmigo labeled conmigo monster ¡Suscríbete al canal! 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 Está en el lugar tan escuro y sombrío No te molestan ni provocas calofríos No llaman el lugar donde habitan o demencio No te podes encontrar violadores en potencia Murientes paredes están decoradas con semelientes, todas vomitadas Murientes paredes están decoradas con semelientes, todas vomitadas Estalla la violencia, ahora perdí la locura Mentes inhumanas, una enfermera sin cura Los tramos, motivos, todos son desconocidos Y neta paranoia, esquizofrenia poseídos A ti no recorren siniestro pasillo Las voces que oyen entrando este brillo A ti no recorren siniestro pasillo Las voces que oyen entrando este brillo A ti tu salvaje en mi vida Alterado sobre esta nación Tu nación, extrema su entidad Peligrosa en la creación A ti no recorren siniestro pasillo Y no recorren siniestro pasillo A ti no recorren siniestro pasillo A ti tu salvaje en mi vida Alterado sobre esta nación Acertado sobre esta nación Estalla la locura Esto es más venido Peligrosa en la creación Mujeres pobres, están de coloras, consumen bienes, todas las mitadas Viejos desquitiados que mueren por la estación O sea, con un especio imprevidente, solo vacío Adocha a los cuadros y amor moralmente dientes Corazones, hongaco y euforia inminentes Aunque ya no recorren, siguen estos pasillos Las voces que oyen, en terra estribillo Aunque ya no recorren, siguen estos pasillos Las voces que oyen, en terra estribillo Es un punto de vista más difícil Lo que suelen serán, por lo que suelen serán que son millones Toda la familia queda sorprendido Ahora se lamentan y no hay bienvenido Un cruel futuro vaticino La tuestima no era por el suelo Exhibido en una sueña pelea Llorando la vista al cielo Toda la familia queda sorprendido Ahora se lamentan y no hay bienvenido Bien Estaba destinado a sufrir humillaciones Marginado, me les moligo estas vencaciones Porque desgraciadamente en esta enreda vida Personas como él jamás te han cabido Estaba destinado a sufrir humillaciones Marginado, me les moligo estas vencaciones Porque desgraciadamente en esta enreda vida Personas como él jamás te han cabido Bien Ahora me estoy trillando Desde resignado Agotó las ganas de vivir Mejor habría sido No haberme engendrado Nunca jamás se vieron sonreír ¡Pía! 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 Dos ojos se hable, no solo os puedo Se ve fío inquietante, imposible respirar El muso se hable, no comienzas a temblar No puedes moverte, gasto fóbico local Estás aterrado, tu cuerpo polarizado Vivo, enterrado, la crónica final Y gritas desesperado, pero nadie escucha lo Mi gato desconsolado, ya se les pone de lo Mi gato desconsolado, ya se les pone de lo Con razón de estos problemas, luchas por sobrevivir Sinistro, voy con tu corazón, poco antes me fui Este antropano no tomas para con color Cada vez corrompido estaba una mujer Y presiento, lo siento, que lo voy a perder Hasta la pierna, en todo su cuerpo, me quedo admirando Su propia experiencia, no hay impedimentos, no hay monimitos Si no sabe lo penetro, una y otra vez Mente reducido, mente prevertida Para mi todo lo que yo practico lo le confío Disperto del silencio, en cierto momento Y yo por el tiempo, vaya de la mujer Ahora voy camino, de otro en el interior Hazme quedar por aquí En el próximo destino, guardar su año eterno Lo quisiera un perro de él Pasan la conducta, tan indecorosa Se aloja, permanentemente Tan solo me explica, una sola cosa Quiero amarte, 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 amarte Me estoy difundido, me estoy pervertido Para mi todo lo que yo practico lo le confío Para mi todo lo que yo practico lo le confío Para mi todo lo que yo practico lo le confío Crucificado en la pared Cubierto de entrañas Con extrema precisión Te vacío en las entrañas Con extrema precisión El total muerte Osvena, enfermitamente Hoy te ha sido tu día de suerte 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 Disfruta como nunca se divierte Disfruta como nunca se divierte Que se entere el mundo entero Este es mi vida matadero Quiero, amo tanto mi trabajo No lo hago a poner mi dinero Yo tengo la solución Para tu dolor de cabeza ¿Y sabes alguna opción? Si atrás te lo guardeza Yo tengo la solución Para tu dolor de cabeza Eres mi inspiración Lo haré con mi cabeza Que se entere el mundo entero Este es mi vida matadero Quiero, amo tanto mi trabajo No lo hago a poner mi dinero O sea, no lo hago a poner mi dinero ¡Carnicero! ¡Cirujano! ¡Permetido! ¡Demblomado! ¡Carnicero! El total muerte Pastela enfermizamente Las piezas no existen en la madrugada Desconocido, intenso, extraño, picol Restado en la cama, cruce el cador Desplande en ese mundo, pestilente dor Mómitos son coros, van aportiendo sangre en el orinol Jamen violento, viento el conocimiento comienza a devorar Mómitos son coros, van aportiendo sangre en el orinol Jamen violento, viento el conocimiento comienza a devorar Ahora intentas mantenerte en pie Volverte a caer y te llevas solo Se descarra y acota en pie Frío como un bloque de hielo Tu mente nunca pudo imaginar Estragón y el sufrimiento Acaba la pesadilla, debe acabar Exhalas otra vez, o tiro aliento Ya te he encontrado Ya te he encontrado, me te amo y cuento Que te cae de mi estodo Contra los lípidos, el sangre me lleno El mundo rechendado Nadie siente peña, me marcha en mi asco, posto cuarentena Tu cuerpo está en libertad, está en mi conducta, el hígado revienta Me dedico hasta el mundo, ya se faltan las manos Me acoballan los experimentos sin humanos No saben, no confesas, tu cuerpo está en mi conducta En un pelo no llamas, que por donde te pongo Tu solo no importa, nunca fue prioritario Con palo a ti mismo, el encuentro es solitario Autopsia número 246 Entrada del cadáver, 20 horas Mujer adulta, caucásica Comprensión delgada Edad aproximada, 35 años Signos externos de violencia manifiestos Causa de la muerte, 13 puñaladas Estudio en la mano, le corre la ciudad Mala agresividad El rinco y el odio, la sangre le venena Poderamente enferma Y sana enferma, obsesión, va dentro de la agresión Cuando llega la depresión, soledad y frustración Y sana enferma, obsesión, va dentro de la agresión Cuando llega la depresión, soledad y frustración Ahora se aproxima, de todo el miedo, a todo sin sentido Tienes puñaladas, se hunden en el pecho, no tiene derecho Y sana enferma, obsesión, va dentro de la agresión Y sana enferma, obsesión, va dentro de la agresión Cuando llega la depresión, soledad y frustración He corrigido las calles abatido Recuerda ahora la sándica Al fin del logro de este parricidio Se desenvuelve el poder de su mujer Me corrigido las calles abatido Recuerda ahora la sándica Maldita el logro de este parricidio Se desenvuelve el poder de su mujer Y se han enfermado la obsesión Como recubre la agresión Cuando llega la depresión, soledad y frustración Los remordimientos, el miedo, la tristeza Destacar su cabeza Maldita el logro de este parricidio Cada domingo llegas junto a la misa Con una enorme sonrisa Oigas todos los pecados Con dinero, el sangriento Se me acercaba el monarquillo Con su ofendido cepillo Donde sacabas con gran billetera Y la vacía más entera Oigas todos los pecados Con dinero, el sangriento Comercias con la vida Oigas todos los pecados En la vida Llevas con dos millones de pesos Con los marginados y los indefensos Te fijas con armas para tu beneficio Estrojas y el sexo Son tus mayores vidrios A tu ansia de poder Asesinas por placer Expasionas a mujeres Aplacen a mujeres En la vida Y luego Arranes a mujeres Accesadas por placer Los que están en la vida Aparece El El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!